Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les hice llegar ahí el manuscrito que ya había sido hecho llegar en electrónico. Pero de alguna manera en Excel hay lo que es el manual de usuario que se le otorgó a los estudiantes para lo que es el uso de la plataforma. Y para que la educación está orientada a los modelos de enseñanza que sean abiertos y gratuitos, que posibiliten que más personas puedan acceder a una mayor y mejor educación. La educación superior a la distancia, gracias a los avances de lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, está inmersa en este fenómeno de los MOOC. Lo cual impulsa a ampliar todas las posibilidades de aprendizaje y la formación desde cualquier lugar. Podemos permitir a una mayor cantidad de gente que de forma ubicua tenga acceso a contenidos que de otra manera no habrían podido alcanzar. Este movimiento de los MOOC se basa en plataformas de aprendizaje que están dirigidas hacia lo que es la ubicuidad, la autoevaluación, la modularidad y lo que es la bandero simulación. Las principales plataformas de este movimiento, o las originales de este movimiento, tenemos el X, Volvo, Miriada X, Gacity y Cusera. Son las más conocidas actualmente. Una de las modalidades de estos MOOC son los X MOOC, que son básicamente las mismas versiones de un curso universitario, pero ahora en línea. Básicamente pasar la educación en línea que también tenían las universidades, pero una metodología más estructurada y más dirigida. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esta parte. La situación actual, bueno, en México solamente lo que es la UNAM y el Tecnológico Monterrey y el TESUM son los proveedores de MOOCs y solo para Cusera. Actualmente ya también está incursionando una plataforma de la SER, pero de una manera más independiente a lo que es la generación de estos MOOC. En total hay 194 cursos que ofrecen estas cinco plataformas, solamente 194 son en español y son creadas por 51 universidades iberoamericanas. Pero de eso solamente el 1% corresponde a universidades mexicanas, que son básicamente las que comentaba Dave, de eso, de UNAM. De igual manera les comentaba el programa piloto de México X, que son los cursos gratuitos en línea a la SER, que está incursionando en esta metodología de cursos masivos abiertos en línea. Sin embargo, los enfoques que tienen estos cursos son más a académicas fundamentales. Capacitación de profesionales, capacitación especializada, capacitación para el trabajo y no tanto una formación ya un poquito más universitaria, un poquito ya más profesionalista. ¿Cuál es el problema aquí? La tecnología de la información está refiriendo tanto las aulas como los docentes y los estudiantes del mañana, incluso para decirse que de los mismos de actual. Está transformando todo el sentido de la educación a nivel internacional. Y esto, pues es básicamente aquel acceso a información de una manera única. Un ejemplo de esto es la aparición de plataformas con cursos y asignaturas de tipo MOP. La tendencia internacional con la aparición de este tipo de plataformas MOP es reducir el número de horas que pasan los estudiantes en aula, pero sin reducir la calidad que se les presenta a los estudiantes. Y de esta manera, lo que es la información que año por año pudiera estar un profesor remitiendo el mismo contenido, se considera hacer de una manera digital o recuso audiovisual de calidad y ponerlo en una plataforma para que los estudiantes puedan estarlo consultando constantemente. La educación superior a distancia, gracias a los avances que ha experimentado en la sociedad, está inmersa en este fenómeno de razas. Cada vez más universidades a nivel internacional se están sumando a lo que es los MOP, incluso asignaturas mismas de un contenido propio de una carrera universitaria y están formando parte de este tipo de cursos. Sin embargo, lo que es el diseño, la creación y la evaluación de estos cursos no está estandarizado. Todos los cursos a los que nos podemos acceder de tipo MOP, cada uno tiene su diseño, cada uno tiene su tipo de dinero, incluso algunos podemos ver que es el profesor que está nada más parado, lo están grabando y es lo que pasa, pero no se pone material un poquito más creativo que llame más la atención de los estudiantes. De igual manera, cada uno maneja la cantidad de contenido visual que quieren y cada uno maneja la cantidad de material biográfico que buscan y no hay ningún estándar al respecto. La presente investigación no tiene su origen en la importancia existente en que esa parte de la población que no tiene acceso a una información y a una educación de calidad, pueda tener acceso a ella de una manera remontente, de tal manera que así hay alguna persona que está en algún recóndito, en ningún lugar recóndito, por ahí en la sierra o en el muro del jano, y no puede estar viajando constantemente a sus lugares de origen, pueda acceder a la educación por medio de este tipo de tecnología. Los cursos mueven sus diversas modalidades, son herramientas que fomentan lo que es el aprendizaje colaborativo y permiten llegar a un mayor número de personas, en un mayor lugar y avanzar en un territorio mucho más amplio. De esto surgen varios planteamientos, varias cuestiones. ¿Qué elementos son importantes considerar para ofrecer un modelo de enseñanza y aprendizaje formal que incluya los modos? Y de igual manera, ¿qué características en la creación de los recursos audiovisuales deben de tener para poder incluirlos en los modos? ¿Qué es lo que debe de contenir ese material audiovisual? Buscamos de esta manera desarrollar una estrategia que permita la inclusión de esta modalidad, pero es una educación formal, no solamente en cursos que estén cargados ahí en internet, sino que tengan un valor curricular serio. En cuanto a la justificación, bueno, Lucie, a pesar de tener una infraestructura tecnológica que puede soportar el desarrollo de los modos, no se ha contado con una metodología o un esquema para poder diseñar e implementar y desarrollar todo el material que contiene el mod y el mod mismo. No teníamos ningún paso a seguir para poder desarrollarlo. Se cuenta con lo que es Moodle y cada persona puede cargar ahí su contenido y poner toda la información que ahí tenga. Sin embargo, nadie tiene una guía, o no tenía una guía, bien diseñada para ver qué contenidos son los que vamos a poner ahí, cómo los vamos a colocar, en qué cantidades y qué tipos de características van a tener toda esta información. Por ello, con este proyecto se establece una estrategia metológica genérica que permite definir todos los criterios que deben tener un desarrollo y una implementación de un equismo y los recursos de las horas que lo alimentan. Buscando de esta manera poder migrar horas a una a horas en línea. Y reducir así la cantidad de tiempo que pasan los estudiantes encerrados en un espacio dentro de una ola de clase. En cuanto a la tabla de congruencia, podemos ver aquí que nuestra pregunta principal es cómo influye el modelo de XMOM en el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje a los alumnos, específicamente en la asignatura de dibujo artístico de la ingeniería de animación y efectos visuales de los XMOM, teniendo como objetivo general evaluar cómo influye este modelo en el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje a los alumnos. Y la hipótesis general es lógicamente que el modelo de XMOM influye en el desapeño y en el aprendizaje de los alumnos de la asignatura de dibujo artístico de la ingeniería de animación y efectos visuales a través del trabajo colaborativo y el acceso de los alumnos en todo momento del periodo académico al material educativo. En cuanto a las hipótesis específicas, bueno, básicamente el modelo de enseñanza XMOM favorece el aumento del trabajo colaborativo de los alumnos en la asignatura de dibujo artístico a partir de la cantidad de interacciones que se realicen en los foros de discusión de la plataforma, así como las retroalimentaciones generadas entre los mismos estudiantes en dichos foros de discusión. El modelo de enseñanza XMOM favorece positivamente el desempeño académico de los alumnos en la asignatura de dibujo artístico con base en el número de interacciones de los estudiantes en la plataforma y las calificaciones que ellos obtuvieron en el curso. El acceso de los alumnos en todo momento del periodo académico al material educativo favorece positivamente el fortalecimiento de los temas de mayor complejidad que pudieran presentar los estudiantes. En cuanto a la limitación disciplinaria que tiene este proyecto, bueno, está basado en los elementos del Poder 9C, es un basado en competencia que aplica la universidad dentro de su formación académica. Está desarrollado para la asignatura de dibujo artístico que corresponde al primer cuatrimestre de la Unidad Académica de Ingeniería en Educación y Efectos Visuales de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Dicha asignatura tiene como objetivo que el alumno sea capaz de aplicar los principios del dibujo artístico para crear formas, escenarios y personajes. Teniendo eso como base, ya surgen todas las análisis de la fundamentación teórica. En este caso, si analizamos lo que nos comenta Cávera Llorente y Vázquez en el informe de Orisoní y nos explica que los MOOCs se implementarán en nuestras universidades en un horizonte dentro de 4 a 5 años. Lo cual nos queda claro que es una tendencia tecnológica muy fuerte que tenemos que considerar bastante dentro de las universidades y ponerla en marcha. La reacción de un MOOC involucra por lo menos 6 tipos de profesionales. Tenemos los profesionistas del área de las TIC y el soporte para la aprendizaje. El trabajo que hay detrás y a lo largo de todo un curso, XMOD, MOOC o de cualquiera de sus variantes es bastante largo y para que éste pueda tener éxito no debe de estar a cargo de una sola persona sino de un equipo que esté básicamente formado por lo que deben siendo los docentes, los curadores que son los que resuelven las dudas sobre la materia, básicamente sobre la asignatura como tal y contenido y las dudas que puedan tener los estudiantes. Y tenemos los facilitadores que son los que dinamizan los foros y que al mismo tiempo si alguien tiene alguna duda técnica son los que puedan resolverlo. Y de esta manera se hace un equipo de trabajo que puede estar fomentando el éxito de ese curso. La tendencia es considerar los tipos básicos de MOOC. Tenemos los XMOD y los XMOD. Los primeros, los XMOD, que son los que está basada toda esta investigación, son los cursos universitarios tradicionales de ILEANI que se adaptan a las características de la plataforma de los MOOC. Son las mismas versiones en línea de los formatos tradicionales de aprendizaje de las universidades. Aquí el contenido es el red, aquí las videoclases desempeñan un papel estelar y lo principal no es tanto el trabajo colaborativo o la información que se genera colaborativamente entre los estudiantes. Sí es una parte muy importante, pero no es lo principal, no es el foco principal de ese aprendizaje, sino la guía que va dando el profesor a lo largo de ese año. La función del profesor es ser un experto que selecciona todos los contenidos, debe construir las herramientas de evaluación que deben de aprobar los estudiantes y, pues, básicamente están fundamentados en una institución. Es lo principal dentro de estos XMOD. Y siempre están enfocados a que los que puedan acceder a él sean los miembros de la misma universidad que creó dicho curso. El XCursor Ayuda, así que se apoya en el modelo de diseño de los XMOD, pero no tienen un XMOD en su totalidad. ¿Por qué? Porque, en realidad, esos cursos están abiertos al público en general y la modalidad de XMOD es cerrada a un grupo universitario que pueda acceder a ese tipo de material. Por otro lado, tenemos los XMOD, que en este caso no se centran tanto en la formalización de los contenidos. Aquí yo lo que buscamos es comunidades exclusivas que crean el conocimiento de forma conjunta. Aquí los mismos miembros son los que, dado un tema, van generando el conocimiento al respecto, van aportando, colaborando, y de esta manera se genera el enriquecimiento cultural que se realiza. El tipo de MOD que se utiliza en los centros de aprendizaje de la Universidad Politécnica de Sinaloa, es decir, en este proyecto de investigación, es el XMOD en la citatura de dibujo artístico y, ¿por qué? Porque, bueno, se necesitaba que tuviera las características principales que tiene una modalidad de XMOD. En este caso, la importancia centrada en el contenido, la importancia centrada en la institución como tal, las videolecciones por medio de material audiovisual de calidad, que esté bien diseñado, bien planteado, y que se presente de una manera atractiva para los estudiantes. Un aprendizaje centrado en la información que transmite y proporciona el docente. ¿Por qué? Porque básicamente se necesita que se apegue el profesor a un manual de asignatura. No podemos brincarnos ese contenido que ya está debidamente marcado por ahí en el sistema educativo. Aprendizaje pasivo e institucionalización del curso y sus contenidos. Ya teniendo definido lo que es el tipo de móvil utilizar, entonces, bueno, ahora, ¿qué tipos de recursos audiovisuales son los que van a estar alimentando este XMOD? En este caso, tenemos los informativos, que es muy importante que su duración sea entre 2 y 3 minutos. No podemos pasar con menos de ese tiempo. Nada más se trata de dar conocer información esencial a los estudiantes. y para que realmente los vean y les sean atractivos y los terminen de ver y no los abandonen, este es el tiempo que deben de durar. Formativos de máximo 5 minutos, es decir, conocimiento referido a un tema en específico. Aquí es importante mencionar que al igual que los de ejemplificación, que igual la narrativa en máximo 5 minutos, si el tema se extiende, se pueden hacer fragmentos y hacer dos videos de 5 minutos cada uno, que complementen el tema. Y de igual manera tenemos las cápsulas informativas, que son básicamente tips informativos que se le dan al estudiante y no deben de superar un tiempo de más de a un minuto. Estas cápsulas informativas son presentadas por la mascota animada del programa académico, de tal manera que sean atractivos, formativos y más dinámicos para los estudiantes. Para la generación de los recursos audiovisuales es necesario contar con un laboratorio de fotografía y hidrograbación, es decir, hay que hacer un material de calidad y para hacerlo se requiere equipo de calidad que te permita poder realizar un trabajo, utilices un crono de fondo para poder quitar el fondo verde y ponerle a lo mejor un paisaje, qué sé yo. Para hacer el plan de retismo ¿Cómo se va a utilizar la tecnología del streaming? Y contar con las siguientes especificaciones técnicas. Son básicamente en cuanto a la proporción, en cuanto al core, que debe utilizar el video para que pueda ser reproducido en plataforma, en internet de una manera ágil y que no batalle mucho el estudiante para que se carguen y no estén frustrados porque no sale su video. Ahora, ¿cuál es el proceso para poder implementar el X-Mode en los entornos de aprendizaje de la UCI? Se comprende de siete pasos o niveles. El primer paso es básicamente seleccionar la asignatura. En este paso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, vamos a ver qué tipo de asignatura es, si es teórica, si es práctica, si es teórico-práctica, qué es lo que se pretende diseñar en esa asignatura. ¿Realmente se puede integrar toda en línea o tiene que ser parte en línea, parte presencial, dependiendo del objetivo que tenga esa asignatura y el tipo de actividades que se vayan a tener que plantear? Posteriormente, definir los objetivos y los destinatarios. ¿A quién va a enfocado este curso? ¿Estudiantes, universidad, estudiantes de maestría? ¿A quién va a enfocado? Se necesita, posteriormente, definir y diseñar los contenidos, qué es lo que se va a estar mostrando de información a los estudiantes en la plataforma, posteriormente, planificar el curso, después, generar los contenidos textuales, es decir, todas las presentaciones que va a conllevar el curso, si es material bibliográfico externo de autores reconocidos, cuáles sean las selecciones correctas, si es material propio de la persona que va a estar formando ese curso y, posteriormente, generar los contenidos multimedia. Esta parte de la generación de contenidos multimedia tiene todo un proceso que ahorita vamos a analizar y, posteriormente, generar las herramientas de evaluación que son las que se van a cargar dentro de ese curso para que el estudiante pueda ir bien si realmente aprendió o no aprendió, si tiene que regresar al inicio de algún tema, etc. Bien, como les comentaba, dentro de la generación del contenido multimedia, está compuesta por tres etapas, a su vez. La primera es la preproducción, continuamos con la producción y la postproducción. Dentro de la preproducción, bueno, esto es básicamente la fase documental, es donde tienes que saber qué tema va a ser, qué es lo que yo necesito mostrar ahí para ver de qué manera atractiva para el estudiante la voy a mostrar. El desarrollo de una guía temática, todo el contenido que va a tener, el desarrollo del guión literario. Para eso, se requiere este tipo de cuadros que son los que básicamente nos van a ir delimitando el contenido. La idea principal de ese video, la población objetivo y los objetivos educativos. Este es lo que nos va a dar la idea esencial de ese video. pero además de eso, tenemos que irnos por segmento. De cada segmento tenemos que ver qué es lo que se va a mostrar, qué es lo que se va a plantear el estudiante. De esta manera, se dividen todas las tomas de grabación de video por segmentos y cada segmento ya sabemos que tiene algún objetivo específico y a lo mejor en cada uno de ellos va a haber actividades creativas muy distintas que tendríamos que realizar. ya en la parte de producción tenemos que generar lo que es el desarrollo del guión técnico y el desarrollo del material o la grabación del video mismo. Es aquí ya donde entra el estudio de grabación. De igual manera, se puede hacer en campo pero contando con el material y el video profesional para poderlo hacer. De igual manera, aquí tenemos un ejemplo del guión técnico. Este está dividido por segmentos. Cada segmento del video tiene sus características muy específicas. Tenemos que delimitar el tiempo que va a tener la descripción, el plano, el texto y los recursos que se van a utilizar para poder generar ese video. Posteriormente tenemos la etapa de la postproducción que es aquí ya donde habiendo utilizado la pantalla verde añadimos los efectos que generan un ambiente más atractivo para el estudiante para que este video resulte de la mejor manera para que el estudiante continúe viendo el video y no se salga como generalmente pasa. Que llegan los estudiantes se inscriben a un MOOC y ven el primer video de introducción a un viejito que está hablando, hablando, hablando y pues se salen. En este caso tratamos de hacerlo más dinámico para que los muchos se interesen. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el video de tipo informativo que es el video de presentación que todo ocequismo tiene que tener. El dibujo, por si no lo sabía es una representación biótica de objetos sobre una superficie generalmente plana por medio de líneas o sombras, objetos reales o imaginarios o de formas puramente abstractas. Los objetos que usamos para plasmar nuestra imaginación en estas superficies usualmente valen cuanto a forma, color o una combinación de todos y los demás usados son el lápiz, la tinta, la tiza, los colores, los hices o el maravilloso ensuciador carabocillo. Cualquier persona tiene la capacidad de dibujar mientras exista la imaginación. Sin el dibujo, muchas de las obras de arte, incluso avances en la tecnología y el cine no serían posibles, ya que forma parte de lo más primitivo de nosotros que es crear. Ya que estamos hablando de estos avances en cada ámbito profesional, probablemente se diga la pregunta de entonces ¿en dónde puedo usar mis dibujos? Y la respuesta es de una manera infinita como la imaginación. Desde las elecciones en 2D y 3D hasta la creación de planos en arquitectura. En su vida cotidiana el ser humano usa el alijo, tal es el resultado de señales de tránsito. De alguna manera en la ciencia se usa mucho también porque un científico al hacer reportes, hipótesis o investigaciones además de investigar se apoya en recursos gráficos como imágenes, fotos, dibujos o taras. Aunque también el uso para desarrollar más fácilmente sus ideas. Prácticamente cualquier creación importante de todas las áreas comienza siempre por un garrafo, un dibujo. En este curso se aprende de los conceptos básicos en el dibujo como hacer líneas y trazos, formas y objetos y al final y al final cómo desarrollar el propio objeto. Las unidades que comprenden este curso son cuatro. La primera unidad es conceptos de dibujo y artes básicos. En ella se busca que aprendas a identificar las distintas clasificaciones del dibujo, los distintos métodos del dibujo, así como identificar el ambiente visual y perceptivo del mismo. La segunda unidad es líneas y trazos, en la cual se busca que aprendas a diferenciar las distintas proporciones de objetos superpuestos, así como desarrollar pautos para trazos y desarrollar trazos con profundidad y efectos 3D. La tercera unidad es formas y objetos. En esta unidad se busca que aprendas a desarrollar objetos en perspectiva y elaborar dibujos con la técnica del dibujo. Finalmente, la unidad cuatro es el desarrollo de los objetos y bosquejos y en ella se busca que aprendas a elaborar sombreados con las diferentes técnicas de tonalidad de luz y desarrollar figuras y sujetos en perspectiva. Dichas teorías se darán en el día de tres de los grupos de calificación y encargar a un grupo de grados sobre evidencias de desempeño, conocimiento, actitud y producto. Cada idea se dará en su fronco de únicas de calificación y en el día se dará la teoría de la inscripción y el tema de hecho. Al final, obtendrás el resultado de abonernar tus habilidades y amortizar el cuidado. Por cierto, quiero que se dará la realidad muy especial. ¿Eh? Eso es todo, la verdad es que te voy a ver. Estarán la primera de mi información y que te van a hablar de tu curso. Y así no te estarán en el mundo de tu mundo. ¿Están en el mundo? ¡Yo sí! Te invito a ser pendiente de todas las lecciones del curso para que seas un experto y aprendes a utilizar nuestras técnicas efectivamente. Así que dale en el próximo video y te esperamos. Bien, así básicamente todos los recursos audiovisuales deben de contar con una introducción que pues deben de estar institucionalizadas, se las fijan todas con el logo animado modelado 3D de la universidad y pues deben de contener cada uno de los segmentos que dividen la información de manera pertinente y terminan de igual manera con el mismo logo de la universidad y los créditos. Haciendo de esta manera un estándar en la manera de presentar la información. Aquí tenemos la cápsula informativa que es el ejemplo de la universidad y 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 la universidad ¡Suscríbete al canal! 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 y de igual manera mostrar de manera breve una información relevante para el estudiante y bueno el XMOG como tal de la asignatura de grupo artístico está montado en este sitio web esta es la pantalla de bienvenida al curso está construido por medio de Opigno que es un LMS que está basado en Drupal siendo todo este open source y Drupal es un gestor de contenidos muy potente y muy utilizado por la edición nacional y Opigno está basado en Drupal no es un módulo, es un LMS completamente externo a Drupal pero está basado en la misma estructura en el mismo lenguaje y puedes agregarle muchos módulos que ya tiene Drupal y de igual manera se pueden generar nuevos módulos que enriquezcan a esta plataforma el curso tiene como objetivo que el alumno sea capaz de aplicar los principios del dibujo tiene cuatro unidades la introducción, la unidad de conceptos de dibujo y artes básicos líneas y trazos, formatos y objetos y desarrolla bocetos y bosquejos toda esta información es una sección de introducción de lo que es el curso en la plataforma XMOP y aquí el alumno puede ver la clasificación y el objetivo de cada una de las unidades que comprende su curso aquí en este caso podemos ver la sección de mis cursos pero que el estudiante al acceder puede ver ya la información del curso de dibujo artístico y abajo están las unidades que venían mencionadas anteriormente acá en este caso tenemos la sección de introducción y acá en este caso lo que es la unidad 1 conceptos dibujo y artes básicos de este lado podemos ver las lecciones que comprenden a esta unidad que en este caso la introducción está compuesta solamente por el video que acabamos de ver y cuanto a la unidad 1 bueno, es que tiene más lecciones en este actividad lecciones de videos lecciones de contenido lecciones de ejercicios que se tiene que analizar foros de discusión entre otras cosas por ejemplo aquí bueno, vemos como se le muestra al estudiante dentro de la plataforma lo que es el video de introducción al terminar el video automáticamente les ponen la puntuación de que ya ha culminado de esa actividad y pueden proseguir a la siguiente se le pone aquí el mensaje que ya ha aprobado esta lección acá se les está mostrando otro de los tips no es el que vimos este es el otro en el que les muestra cómo aplicar la lagra correctamente de que igual manera podemos ver cómo va planificando el estudiante le va otorgando su puntuación le va poniendo el tiempo que ha durado cada una de esas lecciones de tal manera que se puede ir midiendo regularmente el tiempo que pase el estudiante dentro de la plataforma y el tiempo que pasa con cada una de las lecciones y verificar de esta manera la complejidad que ha tenido para cada uno de ellos dentro de los tres metodologías significa que debe de haber dos recursos audiovisuales por unidad ya sea formativo o de ejemplificación además de los tips que esos deben de haber uno por cada unidad de igual manera que acá estamos mostrando otros recursos audiovisuales vamos a ver una señal estudiante y acá tenemos otro tipo de contenido en este caso estamos hablando ya de material bibliográfico que tiene que contener el curso en este caso este de aquí es el de clasificación del dibujo y es contenido propio de la asignatura y todo el contenido que se genere para la asignatura debe de contar con el mismo esquema con el mismo estándar utilizando el logotipo utilizando el mismo tipo de letra y la misma identificación para que se vea que pertenece a la institución de igual manera se cuenta con contenido externo en este caso se les está poniendo los libros que se exigian en el manual de la asignatura para ir llevando la asignatura de esa manera también se complementa con material audiovisual externo que tiene que ser nuevamente seleccionado no puede ser cualquier material tiene que tener algún enfoque de uno de los temas que tiene que ver al estudiante y que realmente le ejemplifique la manera de realizar la actividad además de eso se tiene lo que son los recursos de evaluación que en este caso son recursos generados con el módulo quiz y la biblioteca H5B que permite generar a manera de juego las evaluaciones en este caso el estudiante puede arrastrar hacia los conceptos las imágenes que corresponden con lo que le está solicitando y ella puede ir llevando los espacios en blanco y toda esta información pues es referente a los videos que ya vio y el material biográfico que se le ha proporcionado acá podemos observar lo que son los foros de discusión de igual manera el estudiante puede ir interesando se les gusta la información van compartiendo toda esta información y dado que esta modalidad es mixta con 4 horas presenciales en aula y 3 horas en línea en la semana también se cuenta con recursos de evaluación práctica en este caso no solamente hace las evaluaciones en línea sino que además tienen dibujos a realizar que los estudiantes tienen que llevar a la aula para que el profesor evalúe y les dé su retroalimentación y todos estos son cargados aquí en la plataforma de igual manera siguiendo el estándar ya definido ¿cuál fue la población nuestra de esta investigación? bueno se contó con 39 docentes de la carrera de animación de la carrera de energía 346 estudiantes de ambas unidades académicas y específicamente 90 estudiantes que fueron los matriculados en el EFISMOR de dibujo artístico los instrumentos de evaluación fueron 3 se crearon el cuestionario para docentes el cuestionario para estudiantes y el cuestionario para estudiantes matriculados específicamente en el EFISMOR todos esos fueron validados por 3 doctores en el anexo del extenso pueden encontrar por ahí el instrumento de variación y los resultados de los expertos bien además de eso también se contó con las estadísticas que le dabas en la plataforma que nosotros vamos a ver ¿cuál es el resultado de esas encuestas? bueno podemos ver que todos los profesores cuentan con equipo de conducto aprender por internet en casa y cuentan con un dispositivo móvil que tiene capacidad para conexión a internet pero 7 profesores solo pueden acceder por Wi-Fi en su móvil es decir no tienen un contrato o una telefonía móvil lo cual hace de vital importancia el hecho de que la universidad cuenta con un servicio de internet accesible para todos los estudiantes y profesores dentro de la universidad entonces facilita en una gran medida el uso de este tipo de tecnología ya que no solamente los estudiantes profesores no pueden utilizar fuera sino también dentro de la universidad 100% de los profesores argumentan que utilizan el internet para la enseñanza siendo YouTube lo que más utilizan hasta el momento 12 profesores de 34 comentan que han utilizado o no pero el 100% está dispuesto a utilizarlo tanto de manera personal como para impartir la asignatura ¿para qué? para mejorar su propio conocimiento y también para fortalecer el conocimiento de sus estudiantes ¿cuáles son las expectativas de los NO para esos profesores? pues básicamente tener una información más actualizada tener un aprendizaje bajo costo la que ellos esperan que sea gratuito totalmente mejorar las habilidades de sus alumnos y generar los mejores recursos audiovisuales y recursos educativos ¿cuáles son las ventajas que ellos consideran que ese tipo de tecnología tendría para sus alumnos que básicamente poder resolver en cualquier lugar y momento obtener un mejor desempeño profesional reducir las horas lectivas en la aula y sobre todo algo muy importante es que ninguno de ellos considera que el NO no presenta beneficios entonces para todos ellos es algo bastante beneficioso bien en este caso también tenemos que los elementos que debe tener un NO para que los alumnos se inscriban según lo que argumentan los profesores es que tengan una calidad en sus contenidos calidad en sus recursos audiovisuales que sea gratuito y que dé un certificado de competencias al terminar el curso las ventajas para los alumnos pues bueno 25 profesores consideran que sus alumnos se inscribirían en un NO ningún profesor considera que sus alumnos no se inscribirían lo cual es algo bastante positivo y 27 profesores consideran que se reducirán las horas lectivas en la hora sin disminuir las competencias adquiridas por sus estudiantes en cuanto al instrumento B que es el 251 estudiantes de ambas unidades académicas solo 2 alumnos no tienen computadora y solo 3 se lo tienen en casa sin embargo bueno en la universidad pueden acceder al equipo de computador y a internet para poder hacer uso de esa tecnología incluso es importante comentar que de esos 3 alumnos que no tienen internet en casa lo que más utilizan para conectarse a internet es la universidad no los amigos ni el ciber ni la familia bien 140 alumnos tienen dispositivos móviles 85 de ellos solo pueden hacer internet en su móvil por medio de wifi con lo cual es muy muy importante continuar con el servicio de wifi dentro de la universidad para que ellos puedan acceder hablado de esto ya en el trabajo de campo la mayoría de los estudiantes consultaban la plataforma en su celular dentro de la aula incluso o dentro de la universidad solo 4 alumnos no pueden utilizar o no utilizan el internet para aprender de los cuales 3 considerían utilizarlo en un futuro y ese otro que no considero utilizarlo yo creo que tendría que revisar un poquito ahí qué es lo que va a hacer solo 29 estudiantes ya han utilizado un móvil sin embargo el 100% lo utilizarían si tuvieran acceso a él ¿para qué? para mejorar sus capacidades y mejorar sus conocimientos ¿qué elementos debe tener el móvil para que ellos se inscriban? contenido de calidad gratuito vuelve a ser algo vital recursos audiovisuales de calidad certificada competencia tendríamos algo importante conocimiento de expertos fuera de la ciudad ellos están interesados en que podamos traer a expertos a lo mejor de Pixar a lo mejor de DreamWorks no sé de empresas multinacionales y que puedan darles el curso sin que ellos tengan que trasladarse a ese lugar o que el experto tenga que venir y les cueste más cursar asignaturas en la modalidad de Fismont o sea no solamente un curso externo sino que las asignaturas que están llevando en su currícula puedan tener esta misma modalidad 118 si considerarían inscribirse y solo 3 alumnos dicen que ellos preferirían no hacerlo bien ahora el instrumento sé que ya son los estudiantes inscritos a la X-Mob como tal solo 8 no tienen computadora todos tienen internet en casa solo 3 no cuentan con dispositivos móvil y la mayoría solamente pueden acceder por medio de wifi en su dispositivo móvil sin embargo como les comento la mayoría de ellos accedían en su móvil al curso dentro del aula fuera del aula ahí en la universidad haciendo uso del internet que se les promoció 53 alumnos consideran que se redujeron las horas lectivas en el aula sin reducir las competencias adquiridas pues bastante han recibido esta modalidad mixta solo 15 consideran lo contrario ellos consideran que no les benefició realmente solamente un alumno no está de acuerdo con la organización de lo que es el curso todos consideran que el diseño general es apropiado y solamente 6 consideran que los cursos audiovisuales no son apropiados el resto están bastante contentos al respecto del material audiovisual al respecto del contenido del curso material geográfico y de la organización que este plantea todos están de acuerdo que ofrecen herramientas que ayuden al aprendizaje hablando de los foros de discusión hablando del material y hablando también de las herramientas de evaluación 8 de novención de acuerdo que los foros y herramientas de discusión son útiles es básicamente los que no querían estar retroalimentando a sus compañeros querían poner su aportación pero que todo quedara bien ya no querían entrar más en la discusión 94% consideran que el curso tiene buen nivel de calidad 99% consideran que el curso fomenta el aprendizaje y solamente uno considera que no no le fomentó su aprendizaje 97% consideran que el XMOD amplió sus conocimientos y dos pues que no adquirieron realmente conocimiento al respecto el 99% lo calificó positivamente el 81% presenta interés en cursar otra asignatura de modalidad mixta con un GON en este caso un XMOD y la mayoría de ellos se están preguntando cuál va a ser su siguiente asignatura bajo esta modalidad por la parte de estadísticas comentaba que OPINO que es donde está montado el XMOD proporciona herramientas estadísticas para poder analizar todas las interacciones que tienen los estudiantes tanto en lo que son las lecciones las evidencias como tal como dentro de los foros de discusión en este caso podemos ver aquí un ejemplo de cómo opinión nos muestra la interacción que van teniendo los estudiantes por día en cada una de las actividades y acá tenemos el cuadro final que arroja la plataforma con toda la información tuvimos una gran cantidad de visitas en las unidades de legismo a lo largo de toda la duración de este curso tenemos una introducción 1039 en la unidad 1 que es la que más visitaron los estudiantes 12355 visitas de los estudiantes durante el cuatrimestre de este curso por mes de igual manera podemos ver las interacciones que tuvieron los estudiantes y lo que es más importante resaltar aquí es que por ejemplo aquí tuvimos en el mes de septiembre interacciones en la introducción y en la unidad 1 en el mes de octubre en la introducción en la unidad 1 y ya podemos ver que comienzan a interactuar en la unidad 2 en los cortes de calificaciones estaban en septiembre y octubre se realiza el primer corte de calificaciones por donde estaban realizando actividades que conllevaban a una calificación que ellos tenían que cumplir sin embargo ya no se calificaba el corte 1 y ya estábamos en el corte 2 y los estudiantes seguían regresando a la unidad 1 y a la introducción a revisar material audiovisual y contenido gráfico que ellos requerían realmente estar revisando para poder continuar con lo que se estaba acá y de igual manera si nos vamos al mes de diciembre podemos apreciar que a pesar de que ya estamos en el último corte y ya nada más estaba viendo lo de ese mes y esas unidades que eran la 3 y la 4 los estudiantes siguieron visitando la introducción la unidad 1 y la unidad 2 entonces eso realmente nos arroja que los muchachos sí tienen la posibilidad de estar viendo material atrás y poder estar haciendo consultas aquí podemos ver una tabla con las miles de interacciones totales de los estudiantes en este caso la unidad 1 es la que generó una mayor cantidad de visitas pero de igual manera vamos a observar que fue la que tuvo el promedio de calificación más bajo lo cual para los estudiantes muy probablemente esta unidad fue la que tuvo una mayor complejidad y no estar constantemente revisando esta unidad para poder seguir avanzando de igual manera el sistema estadístico de esta plataforma nos arroja información sobre las interacciones que tuvieron los estudiantes por unidad en este caso tenemos que el estudiante con la menor cantidad de interacciones en unidad 1 tuvo 28 interacciones y una puntuación de 90 tenemos que el estudiante con el mayor número de interacciones fueron 632 y obtuvo una puntuación de 100 y acá podemos ver que hay un estudiante que tuvo 170 interacciones pero tuvo una puntuación de 25 y a pesar de que tuvo 170 interacciones en esta unidad no logró jamás subir su puntuación entonces ahí en ese caso se habló directamente con el estudiante ver qué era lo que estaba sucediendo y en realidad el muchacho con una baja de la universidad al final porque resultó que realmente no era lo que él esperaba de la carrera y al final se salió no sé si le echó ganas intentó intentó pero realmente pues no era lo lo era bien de igual manera tenemos la participación de los estudiantes en los foros de discusión la participación fue bastante amplia podemos ver que en el concepto de dibujos y artes básicos tuvimos 592 interacciones de los estudiantes en los foros de discusión y bueno en cada uno de los foros algunas eran aportaciones individuales algunas eran aportaciones grupales por eso por ejemplo en esta de los foros de los foros fueron 69 porque en este caso se pidió a los jóvenes que trabajaran en equipos realizaran un video sobre el tema y lo colgaran en la plataforma y solamente fuera la discusión en equipos entonces la discusión es más pequeña sin embargo fue bastante enriquecedora por todo el conocimiento que ellos creeran que generan para poder generar el material y poderlo cargar y luego dar la opinión a los estudiantes y bueno sobre las conclusiones bueno con este proyecto se pretende estandarizar los elementos presentes en la creación de los XMOG tanto en la metodología de su creación como en el contenido que debe tener el XMOG audiovisual y bibliográfico todo debe tener una estandarización que permita tener una calidad real el XMOG ofrece una formación caracterizada por la flexibilidad y la adecuación a las universidades formativas en el mercado laboral y académico es importante resaltar que en este curso había estudiantes que habían retrobado la asignatura del interior anterior y la retomaron pero ahora con la modernidad el XMOG y lo que argumentan los estudiantes es básicamente que esa flexibilidad es lo que les permitió darle seguimiento al contenido y poder aprobar la asignatura porque ellos tenían muchos problemas debido a que trabajan y no podían estar todo el tiempo establecido para esa asignatura dando el seguimiento a esa manera de ellos que dijeron a la plataforma pudieron verlo en la hora y momento en que se les adecuaba los XMOG no significan reducción de costos en lo absoluto o sea es costoso generar este material este contenido la plataforma mantener a todo el equipo que está detrás de este proyecto pero tiene la ventaja de la movilidad y la administración del espacio tiempo tanto para los que imparten la materia como para los que la lleven la mayoría de los estudiantes y profesores cuentan con el equipo de la computadora de acceso a internet la mayoría que no lo posee puede hacer uso del internet proporcionado por la universidad lo cual ha sido una gran ventaja para que esto pueda funcionar un mínimo porcentaje de alumnos y profesores han utilizado los nuevos y en el caso todos están dispuestos a probarlo y realmente tienen mucho interés por los conocimientos que este tipo de tecnología les puede proporcionar la aceptación y evaluación del legismo lo sí me fue muy favorable siendo el 100% de los estudiantes quienes lo calificaron de manera positiva y el 81% de los que están interesados ya en cruzar otra asignatura bajo esta modalidad por lo que bueno pues es factible la implementación de más cursos o de más asignaturas bajo esta modalidad el 78% de los estudiantes los inscritos consideran que se redujeron las horas lectivas sin disminuir las competencias adquiridas ellos consideran que aprendieron y de una manera incluso más dinámica y más interactiva para ellos y más accesible destaca que la interacción en los foros y charles permitió resolver dudas y aumentar sus conocimientos con la retroalimentación eventual ya que entre ellos mismos resolvían sus dudas y también entre los asuntadores que les estaba brindando la asesoría en el curso comenten que la reducción va a les permitir utilizar más tiempo a las prácticas y a evidencias a entrega todo esto es por lo recabado dentro de las entrevistas y el trabajo de campo con los estudiantes en los que se puede apreciar pues todos los comentarios que ellos tienen al respecto el 88% de los estudiantes que cursaron la asignatura bajo esta modalidad aprobaron la asignatura los 11 que no lo aprobaron fueron bajas registradas en la unidad académica es decir ya no están cursando la carrera de ingeniería en animación las horas lectivas en la hora dejaron de ser unidireccionales debido al aumento de las interacciones con los estudiantes como ellos ya habían revisado el material en la plataforma llegaban a clase con una gran cantidad de dudas y comentarios y ya con trabajos de dibujo previamente realizados sino nada más a resolver algo específico y la clase era mucho más dinámica este modal influye en el desempeño y organizaje de los alumnos por medio de lo que es el trabajo colaborativo y el acceso de los alumnos en todo momento al material como vimos ellos regresaban a consultar el material que ya tenían en lesiones pasadas a pesar de que esto no se reflejaba directamente en su calificación pero bueno ellos no lo estaban para poder seguir el modelo de enseñanza favorece el aumento del trabajo colaborativo y esto lo podemos ver a partir de la gran cantidad de interacciones que teníamos en los foros de discusión y las retroalimentaciones generadas entre los dos estudiantes a un lado de esto la persona cuenta con un chat en el cual los muchachos pueden estar al que esté conectado en ese momento haciendo alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer en ese momento o alguna duda en específico incluso interactuar sobre temas que ellos tengan alguna duda el modelo de enseñanza favorece positivamente el desempeño académico de los alumnos con base en el número de interacciones y las calificaciones obtenidas ya que vimos que el índice de aprobación pues es mayor a un ciento por ciento el acceso a los alumnos en todo momento al periodo académico al material favorece el fortalecimiento de los temas de mayor complejidad que bueno en este caso nos estamos basando pues en los temas a los que ellos necesitaban regresar a consultar a ese contenido ¿cuáles son los retos futuros en esta investigación? ¿o qué será que le iría a seguir fortaleciendo en esta investigación? bueno en primer lugar es necesario que los indes tienen una plataforma tecnológica exclusiva para lograr el XMO de tal manera que se pueda tener todo el material audiovisual bibliográfico ahí y que sea veloz su consulta es necesario contar con más personal capacitado a la generación de los XMO y sus contenidos más personal capacitado en la generación de los videos en la generación del material en la parte tecnológica para el mantenimiento de la plataforma se necesita desarrollar un módulo de opinión para el envío y verificación directa de trabajos ya que actualmente si bien los clientes podían enviar sus trabajos en la plataforma era por medio de una liga desde la cual la gente pudiera descargar el contenido pero no hay un módulo como tal para cargar el material generar nuestras asignaturas en la realidad mixta con el XMO generar asignaturas completamente online con la capacidad de tener videoconferencia así como agregar la funcionalidad de un sistema de recompensas a los XMO en la que estudiantes puedan ir obteniendo premios y reconocimientos a lo largo de todo su camino en los cursos no es que ellos pudieran ganar por ahí algún gadget o algún reconocimiento específico que los haga sentirse recompensados en este aspecto con toda bibliografía consultada muchas gracias vamos a pasar a la sesión de preguntas que la hija va a haber en los otros en los 10 minutos este muy bien ante todo agradecer la oportunidad de compartir este espacio que es bonito que además de la presentación de los resultados de su investigación la atención de un lado de cien también un momento que te cambia en la que quizá en mi opinión considero que estamos en presencia de una tesis que tiene un nivel de actualidad y es muy significativa en función de los problemas que resuelve y los objetivos que se han compuesto la doctora la más feliciencia a la María Elizabeth que más te compice con este cargo quiero felicitar porque considero que que su resultado de verdad es un digno del título que se está optando hoy y además es una presentación también de mucha calidad pero siempre hay algún elemento que queremos descambiar ¿no? así es quisiera por favor si ya te he mandado a la palabra y yo me permite comenzar por el final usted planteó algunos de los objetivos hacia el futuro que tiene su investigación y eso es lo que debe hacer la universidad y hay retos publiculares y propuestas en que hay que involucrar a otras personas para que lo que hiciera le preguntarle a usted como investigadora a usted ¿qué retos en términos usted considera que el mismo te creen su profesor en función de que esos retos puedan de verdad materializarse y cumplirse a los retos? bueno pues si los retos son una salida fuertes porque como bien comentan no solamente me involucran a mí sino involucran a la institución sí por favor no la institución ya eso ya es para usted ¿qué me corresponde? pues bueno en primera seguir con este mismo curso nos gustaría volverlo a plantear el próximo año y poder corroborar que los resultados que se obtuvieron en esa primera en esa para piloto continúan y que incluso mejoren habría que también actualizar un poquito el contenido que ahí se planteó en el curso ponerle algunas adecuaciones pudiera ser y sobre todo ver en esa parte qué resultados se obtienen ahora en una segunda vuelta y ver si hay más estudiantes interesados sobre todo muchachos que ya habían llevado la asignatura que la aprobaron pero que al verlo en esta modalidad quieren cruzarla de nuevo pero con este material y demás entonces analizar esa parte y verla pues todo lo que ellos pueden definir si les gustó o no les gustó qué les pondrían y demás en esa parte creo que es una parte que a mí me gustaría bastante revisar en ese aspecto y tiene la gran misión de seguir convinciendo a otras personas de la validez de su propuesta y yo creo que ese es un reto sumamente importante Dive creo aunque ha participado en un reso aunque ha hecho alguna publicación yo creo que aquí hay un resultado científico que es importante seguir divulgando yo creo que eso es un reto que tiene usted si de hecho tiene que diversificar los resultados tengo la propuesta para publicarlo como libro pero bueno estaba esperando que termine esta parte del proceso porque me conozco una editorial española para seguir con el proceso de la publicación del libro hacer las adecuaciones para seguirlo y bueno hay por ahí algunos artículos ya para revistas de Jornal para hacerlo ya por una zona no solamente en las publicaciones del Congreso porque mire muchas veces nosotros yo creo que todos los que hemos realizado en investigación lo hemos sufrido muchas veces quien es dirige no comprende de una manera clave la validez de una propuesta o un resultado investigativo entonces tenemos un dato que dice la tarea de un investigador es esa no descansar no desmayar y ponerse a los retos que puedan surgir y seguir adelante con su investigación hasta su última consecuencia y convencer a aquellos que quizás tengan que asignar algún recurso que tengan que dar algún apoyo que no tengamos pero nosotros tenemos que convencerlos en ese sentido y esos son retos que tenemos como investigadores en nosotros por eso muy bien la felicito hay algo que quería compartir con los doctores y es el hecho de que el resultado investigativo que hemos revisado también nos han arrojado que en el dominio de la enseñanza del mensaje conceptual hay muchas deficiencias en muchas algunas desde el punto de vista de algo mediático eso se consideraba a los lados sin embargo los resultados del tercer estudio comparativo explicativo en América Latina salvó a la luz del miedo que nuestros alumnos quienes disfrutan la resolución del problema y la comprensión del texto porque todavía hay alguna en la didáctica del concepto entonces es un nuevo resultado que usted presentó también en la investigación y hablaba con el doctor que es similar al resultado que estamos teniendo nosotros y yo en la unidad número uno donde de estar todo el contenido vinculado con el concepto es que necesariamente los alumnos tienen que retornar a ellos como lo había otra vez y es la unidad donde el más bajo resultado hubo en el aprendizaje según los resultados que presentó usted de ahí la importancia nosotros estamos desarrollando ya un proyecto en este sentido pero de ahí la importancia y una suelecia que da de seguir investigando qué pasa y por qué cuál fue la didáctica que se ha utilizado y la forma que se ha creado para que los estudiantes puedan atender todo ese contenido vinculado con conceptos y por qué una y otra vez tuvieron que retornar a la misma unidad y contenido que ya supuestamente debían de haber sido que decidió ya y por qué la unidad con más bajos resultados entonces también nosotros es un resultado similar que estamos teniendo con nosotros y quizá la podemos invitar podemos quizá en un futuro compartir alguno de estos resultados y buscarla recogida estrategia para ver si podemos pender todas estas cuestiones que me parece que no hemos logrado resolver relacionadas con la aprendizaje conceptual por último hay algún elemento que quisiera señalar yo tenía varias preguntas de la abogada muchas de ellas le dio respuesta con su intervención hay alguna un asigno particular que quisiera que ustedes me explicaran es que incluya en su decisión varios elementos que para mí son importantes y necesariamente debe utilizar una metodología y una estrategia en función de este modelo pues quisiera que nos explicara cómo un curso deberá sumar el objetivo con la metodología y la estrategia para lograr el objetivo que nos presentó hoy ok bueno pues básicamente pues está todo ligado necesitamos tener la metodología bien definida para poder generar el curso como tal entonces es necesario desde un principio ir planteando todo lo que conlleva llevar el curso cuáles son los objetivos de aprendizaje definir todo lo que este tiene ir generando paso a paso es que solo siete pasos son los que nos van llevando a la generación del curso en su totalidad y a un lado de eso todo va a centrar la generación del contenido del material mensual del material geográfico va dentro de esa metodología y dentro de esos pasos y esos pasos tienen que seguir al final para poder generar cualquier XMOP que se vaya a generar al menos dentro de la universidad pre-técnica pero en realidad son genéricos pudieran adaptarse a cualquier XMOP que se vaya a plantear en cualquier otra universidad o cualquier otra institución siguiendo todo todo ese procedimiento primero revisar qué asignaturas son las que yo necesito migrar qué características tienes teóricas prácticas qué es lo que necesito para poder llevarla a cabo y entonces y a partir de ahí ir siguiendo todo ese proceso paso a paso no podemos saltar uno de esos pasos porque ya no funcionaría todo eso al menos no quedaría algo bien hilado y de calidad si nos saltamos el paso de primero a ver qué asignatura es y nos vamos yendo al garete vaya como sea o esa cándula o esa cándula no va al final no va a tener el mismo impacto y el mismo resultado estamos hablando de un principio si esa asignatura es competente o no y ya de ahí entonces bueno voy a ver cómo voy a ir hilando esa asignatura qué contenido es el que voy a poner cuánto se va a ir a la plataforma cuánto va a ser el aula o si va a ser de lleno toda en línea bueno cómo lo voy a ir planteando ir delimitando y cuáles van a ser las unidades qué elecciones va a tener cada unidad y ya todo eso entonces se va migrando a la plataforma ya ha migrado las plataformas pero ya tienes bien definido el concepto ya es lo más sencillo bueno entre comillas porque bueno falta todavía generar el material que yo había tenido definido bueno estas son mis unidades y estas son las lecciones de mi unidad bueno yo ya sé que por cada unidad voy a tener dos recursos audiovisuales ya sea la identificación o informativos y voy a tener un tip o un video una cápsula informativa entonces bueno qué lecciones son las que yo necesito poner en recursos audiovisual y cuáles puedo poner solamente en texto o puedo poner a lo mejor un recurso audiovisual externo que complemente esas otras que yo le voy a generar material audiovisual entonces nos dice con la respuesta como está diciendo que aunque utilice su investigación en un asignatural específico en dibujo en dibujo artístico considera que al futuro también se puede improvisar en un par asignatural claro que sí y pueden ser asignaturas de cualquier tipo pueden ser transversales incluso entonces nosotros que tenemos las asignaturas de idiomas en el caso de inglés o las asignaturas de desarrollo humano que a lo mejor pudieran ser incluso todas en línea con material audiovisual y con contenido bibliográfico entonces lo puede llevar porque no tenga que estar esas tres horas a la semana en la universidad o a las asignaturas que a lo mejor son de laboratorio y dices bueno ¿cómo vas a poner una práctica de laboratorio en una de en línea? bueno una parte de la materia la podemos poner en aula con el laboratorio y la otra parte que tiene que ver con la teoría la podemos migrar en línea incluso pudiéramos poner alguna algún video un modelado tridimensional una animación tridimensional en la que el estudiante pueda ver el laboratorio puede ir viendo todos los elementos que conlleva y se puede ir familiarizando con ese laboratorio antes de irse a algún campo como tal perfecto y mi comento puede decir ¿cuál fue la transformación mayor que usted vio con la teoría del trabajo? bueno el uso de la tecnología creo que ese fue el principal reto para la mayoría que ellos estaban acostumbrados a que cuando van y se paran enfrente del aula y reciben toda la clase en el momento que está enfrente de la escala y se dice todo entonces aquí llego y se las cambio y les digo ¿saben qué? ustedes tienen que la plataforma y tienen que entrar y ver los contenidos tienen que hacer actividades tienen que compartir etcétera y desde ahí el reto ¿cómo han creado la plataforma? ¿y cómo le hago? ¿y por dónde? etcétera por eso surgió el manual ese precisamente que les compartí para que los estudiantes pues vaya pudieran ver por dónde irle haciendo metiéndose porque en primera era un miedo era más que nada miedo de no saber qué hacer o por dónde irse por dónde hacerlo y que muchos no estaban familiarizados con el uso de plataformas educativas entonces fue no solamente llevar las asignaturas sino que también incursionaron un poco las tecnologías ahí en este caso y las mezclaron con la parte artística y que es el reto también de su talada entonces creo que les cayó bastante bien esa parte muchas gracias muchas gracias ahora bueno primero quiero felicitarte por la tesis por la alineación de la tesis con los objetivos de la psicótesis veo que los instrumentos de investigación fueron estandarizados en un proceso que tiene la estandarización al final de la tesis entonces apenas un caso es un punto importante coincido contigo en el barrio respecto a los resultados que presentaste el hecho de esta poca familiarización de los jóvenes y esta desmitificación de que vienen con el microchip no vienen con ningún microchip saben utilizar la tecnología socialmente hay que enseñarnos a enseñar a utilizar la tecnología creativamente y sobre todo académicamente como existen las estadísticas que nos muestran porque si tenemos todos acceso a internet pero no con ese 100% es una realidad lo que nos están mostrando coinciden con las estadísticas de varios trabajos que yo he vivido inclusive que yo he hecho en esta parte está muy bien la teoría de la innovación nos dice que el primer paso en los cuales nos enfrentamos cuando hacemos una innovación en el caso es el caso de tu trabajo de investigaciones o de la innovación educativa es la fase de rechazo esa fase no es platica la fase de rechazo de parte de los estudiantes de estudiantes maestros y lo que dijimos que era bueno y como las tú segura que hiciste bueno varios rechazos claro que sí el primero el rechazo de la institución de bueno cómo vas a hacer esto esto nunca se ha hecho cómo vas a reducir la cantidad de horas en aulas y ellos pues así se ha hecho siempre y hay que hacerlo entonces primera pues ir y mostrarles ya la plataforma terminada darles un tour a la plataforma mostrarles los artículos publicados y de esa manera ir convenciendo a las autoridades de la universidad en que efectivamente eso puede funcionar y que ha funcionado en otros lados y que también se puede adaptar aquí en la universidad al final accedieron como prueba piloto no muy convencidos pero bueno esperando resultados y se accedió a poder migrar esas horas a plataforma sin embargo sin embargo de todas maneras la plataforma como tal pues ellos no tenían intención de montarla en su sistema ni nada sino que eso ya que funcione ya que quede entonces sí vamos dando espacio y vamos generando etcétera al final como se convencían que pues les gustó se les gustó mucho el material audiovisual entonces eso los convenció por sobremanera aunque les fue un reto el uso de la plataforma sí y para todos y sobre todo muchos que de repente les faltaba algún plugin a su computadora y no sabían cómo hacerlo etcétera etcétera aclaración creo que eso lo resolvimos rápidamente y luego todo pues fue cambiando la perspectiva de los mismos estudiantes porque básicamente les fue gustando y vieron que tener ese material audiovisual y ese material bibliográfico y esos exámenes y ellos los podían volver a hacer conforme lo requirieran pues les fue de mucha ayuda y eso fue lo que hizo cambiar su percepción básicamente sí porque yo le agregaría a este primer punto de la materia de aprendizaje de conceptos esta fase de rechazo con la que pasa que también hace que repitas nuevamente y entres yo te sugeriría pero esto no viene o sea no es el título de tus deces esto nada más es un poco algo extra ¿no? porque la deces está completa está cuadrada está bien hecha esto nada más es como una observación complementaria que cuando te vas a encontrar otra vez como doctora en este proceso de innovación educativa que eches un poquito a la teoría de la innovación y que consideres siempre una fase de sensibilización ¿sí? para que el proceso de rechazo sea un poquito menor con la experiencia que ya adquiriste ahorita en la realización de esta tesis estoy segura que tú ya vas a poner plantear esta fase de sensibilización antes de realizar la innovación educativa ¿no? de implementarla yo por eso te quiero felicitar está muy bonito tu trabajo da lugar a muchos artículos para que los conflictes públicanos a la verdad y ahora necesito una máxima gracias hay mucho que hacer bueno Elisa ya como te han comentado la doctora Isabel y el doctor Bernardo yo te felicito has trabajado duramente para llevar a cabo la investigación muchos precios que vencer y bueno pues definitivamente cuando uno está haciendo un trabajo de investigación la meta es justamente vencer todos esos retos y todos esos obstáculos ¿no? mira en cuanto al tema hay un par de inquietudes adicionales que yo quería comentarte nos hablas de los MOOCs los EFMOCs es una manera muy muy particular nos comentabas en la presentación que la universidad tiene una plataforma el Moodle ¿sí? que tiene la universidad ¿en qué diferencia el Moodle del EFMOC? ¿cuál es esa diferencia sustancial entre estas dos plataformas? bueno son cosas muy distintas el Moodle como tal es un LMS y en este caso PIN no es un LMS el EFMOC es la metodología como tal la creación del curso en dónde o en qué plataforma tú lo pongas pues ya cada institución podría determinar cuáles son las opciones mejores en las necesidades que tenga en este caso Moodle sería una opción y OPIN no sería otra opción el detalle con OPIN no es que te genera todo ese tipo de estadísticas que Moodle como tal no te las da entonces para analizar la información y todo lo referente a la investigación pues es mucho más fácil hacerlo por medio de OPIN que ya te genera todo esto la cantidad de interacciones qué elecciones vieron más cuándo entraron todos los accesos de los usuarios que por ejemplo podemos ver que en enero y en febrero todavía seguían entrando al curso cuando se terminó en diciembre entonces eso te lo da OPIN y Moodle como tal para la institución lograste que te aceptaste la propuesta para reducir el número de dólares en un curso en un 40% últimamente 40-45% ¿no? ¿en qué beneficios se traduce reducir el número de dólares efectivos para la institución y también para los estudiantes ya nos comentaste algo ¿no? pero ¿qué beneficios que son los aspectos más importantes para la institución el implementar este tipo de plataformas y por supuesto el lograr una producción enorme de horas clases? bueno para la institución específicamente hablando de USIN el primer espacio tenemos un enorme problema tenemos muchos estudiantes y no tenemos aulas en las cuales poder acomodarnos entonces tenemos un grave conflicto en ese aspecto y el hecho de emigrar esas horas a plataforma pues nos da pie a poder dar más espacio para toda la cantidad de estudiantes que tenemos en la universidad cuando los que quieren ingresar a la universidad por otro lado bueno ecológicamente hablando pues se reduce el uso o el consumo de energía eléctrica durante ese periodo de tiempo a lo mejor económicamente no es tan relevante porque es poco la cantidad de dinero que te ahorras y estás mirando lo que se gasta en general el curso pero hablando ecológicamente pues sí tiene cierto impacto pero básicamente para la universidad el ahorrarte ese espacio para los estudiantes da pie a poder generar mayores cursos para los estudiantes y pues para los chicos pues bueno no se diga en el trabajo es poder revisar el curso en cualquier lugar les ha abierto muchas posibilidades y una última pregunta ya este el curso si tuviese que hacer otro no ¿qué camino tomarías? ¿todo en línea o mixto? ¿y por qué te quedaría con uno de los dos? bueno yo creo que depende depende de la asignatura a lo mejor como comentaba si es una asignatura que lleva práctica pues habrá práctica en el laboratorio que se tenga que hacer en el laboratorio y que esas cosas las vamos a tener que controlar por ahí pero muchas de las partes teóricas en un plato las podemos migrar en línea pero la asignatura si es pura teoría bien se puede migrar todo en línea no habría problema respecto pero dependen mucho de cada asignatura para poderlo capinar qué modalidad se va a llevar a cabo si no te decía porque tú hacías un comentario sobre el sobre el sobre los cursos cuando enseñábamos los cursos y decían que los los estudiantes no lo van a resolver y venían conmigo ¿no? porque tenían a ti ahí para poder atender ese tipo de situaciones ¿no? bueno después terminaste haciendo un manual de eso para ayudar en ese tipo de situaciones pero yo creo que para una universidad como esa la modalidad mixta puede ser bien interesante dejando al menos una hora de interacción presencial para que se puedan atender las inquietudes en los estudiantes eso pues reduciría también consideradamente la cantidad de horas que pasan yo tengo una pregunta ¿te mostraron algo? bueno dibujo es práctico no es teórico o sea sí la verdad lo que mostraste se hacen más con técnicas ahora mi pregunta ¿te mostraron ellos algún producto o ¿te van a publicar su producto? sí claro bueno había varias varias formas de hacerlo una era las prácticas que ellos entregaban en clase dentro de las cuatro horas ellos entregaban los dibujos que en plataformas se les indicaban y había otra modalidad en la que ellos publicaban sus dibujos en los foros y entre los mismos estudiantes les daban retroalimentación y la realidad es que las críticas más rudas eran entre ellos o sea la verdad es que entre ellos mismos también aquí te faltó esto te faltó aquello etcétera pero eran críticas muy constructivas realmente no eran críticas para golpear al otro sino mejorarle aquí mejorarle allá y entre ellos mismos se enriquecían bastante su trabajo de igual manera los videos que ellos mostraban eran básicamente videos para enseñar a dibujar entonces pues esa era parte práctica también la cargaban en los foros y los mismos compañeros los iban retroalimentando ¿tú viste la oportunidad de verte cerca en los productos generados en una aula tradicional y en una aula sí porque esa asignatura yo la había impartido anteriormente dos ocasiones anteriores con la versión tradicional eran siete horas en la aula y pues sí ellos se ponían y dibujaban y dibujaban y todo y estaban en la aula pero muchas veces de todas maneras se llevan dudas y dudas que pues ellos no podían regresar a lo que yo les había mostrado en clase o no les había a lo mejor no les quedaba otra cosa no les quedaba claro cómo hacer el tramado y regresaban a la aula y le traían a lo que ellos habían entendido del tramado y de esta otra manera no o sea ya ellos ya traían el ejercicio tan cual como se mostraron en el video si no lo entendían lo repetían lo repetían hasta que les quedaba claro entonces ¿tú sientes que sigo la calidad de los dibujos mejoró bastante sobre todo de los estudiantes que venían sin saber nada porque generalmente entran muchachos que ya traen un barra de dibujo muy fuerte y llegan unos que no han hecho ni bolita ni palito nunca ellos para ellos nivelarse fue mucho más fácil con esta humanidad porque eran los que estaban repitiendo y repitiendo y los otros pues ya con verlo a lo mejor una o dos veces ya les quedaba claro y no necesitaban más que mejorar un poco pero no tanto subir y subir a nivel entonces para los muchachos que venían sin bases les sirvió bastante se nivelaron con los demás mucho más rápido pues yo creo que con esto terminamos la ronda de preguntas y pues te vamos a pedir por favor que salgas unos minutos para que puedan muy bien te liderar que salga que salga que salga que salga